El sábado cuando tuvimos una reunión ordinaria que llamó la comisión, nos enteramos que nos habían quitado la voz y el voto a 48 vecinos por no gasto común, por no pagar los techos, tener una deuda de más de 4 meses de gasto de techo, de la cota de techo. ¿A cuánto ascendería esa deuda de ustedes? Y más o menos debe andar más de 15, 16 mil pesos. Por cada uno de los 40. Claro, porque son más o menos unos 1.500 pesos por mes y desde noviembre del 2016 que están cobrando. ¿Y qué pasó? Indignados nos íbamos a retirar porque no teníamos ni voto ni voto, no podíamos ni opinar ni votar. Y cuando nos vamos yendo, uno de mis vecinos de Puerta, José, se estaba yendo también y el doctor Diego Rodríguez lo toma por atrás y despectivamente le dice negro y ahí se toman golpes de puño y yo quedo en el medio. Y lo único que hice fue gritar porque yo no me puedo meter en una pelea. Como que advertí esa cosa y cuando quiero acordar un vecino, no lo voy a nombrar por ahora, me agrede a mí también, me agrede a mí, que tengo las marcas, que fui al doctor y todo. Recibimos una notificación de la Agencia de Vivienda unos días después que querían una conciliación, que venía un señor Machado, Gustavo Machado de Montevideo, asistente social y todo. Y bueno, está. Aunque tuvimos como más de media hora afuera y él estuvo reunido con la comisión adentro, después empezó a escucharnos porque no nos escuchaba y revertimos toda la situación, vio toda la injusticia que estábamos pasando, que hacía un mes sin agua, las obras que no teníamos contrato de obras, que teníamos de algunas obras que habían hecho la empresa Maquiavelo y todo. Y llegamos a una conclusión de seis puntos. Primero, nos hacíamos cargo de la deuda firmando un convenio. Antes de las 24 horas nos ponían el agua, vamos a poner unos técnicos de parte nuestra, de parte de la Agencia de Vivienda y de parte de la comisión, para ver si podemos revertir toda esta locura de ese préstamo millonario que no podemos pagar. y estar cinco años sometidos, que van a ser cinco años al principio, después vamos a estar cinco años más sometidos, porque si esa plata no da, hay que cinco años más, cinco años más para hacer... Si bien sabemos que hay que arreglar los techos, pero está, no, no, no queremos estar... A mí me faltan cinco cotas para terminar el apartamento. Así que voy a estar más de diez años pagando los techos. ¡Gracias!